...lo que hemos denominado un conversatorio con sobrevivientes de quemaduras. Estas dos mujeres grandiosas que nos acompañan hoy tienen una connotación muy especial para el país y por supuesto para el mundo entero. Gina Potes fue la primera persona que en la Fundación del Quemado conocimos visible de lo que es la mayor violencia contra la mujer en la vida, como es la agresión química, en donde siempre tratan de dañar el rostro, que es lo que nos permite relacionarnos con la sociedad. Gina se quemó en 1996, perdón, la agredieron en 1996 y unos seis meses después llegó a la Fundación del Quemado para que pudiéramos iniciar un proceso muy largo de reconstrucción. Ella nos contará lo que ha sido su experiencia. Después de ella empezaron a surgir varios pacientes que llegaban a la Fundación y dijimos esto es más grave de lo que antes habíamos pensado. Y hacia el 2009 hicimos la primera parte de visibilidad de agresión a la mujer. Fueron nueve mujeres que estuvieron en la Fundación del Quemado y aceptaron ser esa parte visible de lo que es la violencia contra la mujer, que tiene diferentes manifestaciones. Las no visibles tal vez son las más numerosas. Y desde ahí empezaron a aumentarse. Ustedes ven que ahora no se publicita tanto porque precisamente eso se convirtió en algo que aprendieron los agresores a replicar. Por eso hoy en día, aunque cuando se sigue dando, no tratamos de darle la publicidad y la presencia que tiene. Y fue esto aumentando la conciencia de Colombia cuando en el 2014 agredieron a Natalia Ponce de León. Durante este momento ya los ánimos estaban caldeados. Natalia, que era una estudiante, recibió el apoyo no solo de su familia, sino de toda su comunidad y se hizo una mediática. Entonces vamos a tenerlas aquí y lo que quiero son un par de preguntas muy concretas, pero que seguro desde el punto de vista humano nos van a llegar. La primera pregunta que le hago a las dos es, por supuesto en el momento de la quemadura lo que más se presenta es el dolor, pero en ese momento en que llegaron urgencias y esa primera tensión, ¿qué fue lo que más les dolió? Y la hospitalización en agudo. Hay diferencias entre Gina, hay diferencia entre Natalia y en lo que hoy en día se tiene en un verdadero protocolo porque aprendimos, aprendimos a manejar esas quemaduras por químico también actuando muy rápido para tratar de evitar al máximo las quemaduras. Para Gina fue muchísimo más duro, Natalia fue también muy duro porque tampoco en ese momento se había avanzado, pero hubo diferencia en la tensión. Entonces, por favor, Gina. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. De verdad que para mí es un placer estar aquí en este espacio tan importante y especialmente para ti, Doc, que pues imagínate ya llevamos 26, casi 28 años de conocernos, donde realmente agradezco mucho la labor que has venido realizando a lo largo de todos estos años, con ese amor, con esa pasión y sobre todo con esa empatía que has presentado a la hora de atender a personas que han sufrido situaciones como las que he sufrido yo, como las que sufrió Natalia y como las que han sufrido muchas personas. Bueno, mi caso se presentó hace 27 años. Yo fui la primera mujer registrada en Colombia por una agresión con agentes químicos. No quiere decir que haya sido la primera. Y pues hace 27 años la situación fue nefasta porque no existía ninguna ruta de atención, ningún protocolo de atención frente al tema de quemaduras, especialmente pues a quemaduras con agentes químicos. Y cuando yo llego a la unidad de urgencias, me recuerdo mucho que fue en el Hospital del Tunal, me acuestan en una camilla y pues allí me quemé cinco horas. Fueron cinco horas en las que este químico, perdóname si tengo un poco la voz, como... Este químico penetró y penetró hasta que me causó quemaduras de tercer grado profundo en lo que fue la cara, el cuello, especialmente pues en esta parte, en la movilidad del cuello, en el mentón y bueno, en el pecho. Entonces, pues fue muy difícil que por no existir una ruta o un protocolo, pues que las quemaduras se agudicen, como se agudizaron pues en mi caso y en el caso de muchas, muchas personas más. El traslado a urgencias también fue supremamente difícil, casi cinco horas en el Hospital Simón Bolívar para que me consiguieran una cama y pues para que me atendieran. Y cuando ya llegué allí, pues realmente ya no me dolía, ya lo que se había quemado se había quemado y es ahí donde realmente empieza un proceso muy, muy difícil, muy doloroso, muy costoso, porque pues cuando la salud no te cubre y no tienes los medios para acceder pues a una salud digna, realmente se complejiza todo. Natalia. Bueno, buenos días a todos, a todas, a la Fundación del Quemado, a la Fundación Santa Fe, muchas gracias por abrir este panel para poder sensibilizar y que no solamente sea médico-científico, porque pues está la parte humana y de sobrevivientes. Alinda, mucho agradecimiento, felicitaciones por esta condecoración, te la mereces, tu misión en esta vida ha sido muy grande. Bueno, a mí este 27 de marzo del 2014, un ser que no conozco, un hombre que no conozco, me lanza un litro de ácido sulfúrico. Recuerdo que entré gritando a la casa a mi mamá, ya sin ropa, porque pues todo lo que toca el ácido lo derrite. Yo me metí a la ducha rápidamente, pero me salí porque dije, no sé si esto es lo que toca hacer, además este chorro de mi ducha de la casa de mi mamá es muy fuerte y en cuestión de segundos, gracias a un ángel, una vecina, nos llevó a mi mamá y a mí a urgencias de la clínica Reina Sofía, que es la clínica más cercana de la casa de mi mamá. Yo entré gritando, yo recuerdo que en esos segundos no sentí dolor porque queman las terminaciones nerviosas, lo que empecé a sentir y empecé a vivir fue empezar a ver todo en gris porque me cayó ácido en los ojos y dije, me estoy quedando ciega. No me importaba nada más sino perder mi visión, yo dije que me echaron, entré gritando urgencias de la Reina Sofía, me estoy quedando ciega, separó urgencias de la Reina Sofía, de una entraron a hacerme el lavado de los ojos que eso fue lo que me salvó de no quedarme ciega, después me hicieron el lavado del cuerpo pero ahí cometieron un error muy grande que sané mi corazón ya con la Reina Sofía también que fue acostarme en una camilla, llenarme de vaselina, vendarme todo el cuerpo, toda la cara y esperar cuatro horas una ambulancia que me llevara a la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar. Entonces pues esas cuatro horas la vaselina, más el ácido sulfúrico, más la piel sin respirar, pues las quemaduras se volvieron en quemaduras muy profundas, ya entré al Simón Bolívar y a mi segundo hogar, el Simón Bolívar es mi segundo hogar, de verdad agradezco porque ahí me han hecho toda mi reconstrucción. No recuerdo el dolor, sino como la rabia y la ira que tenía y pidiéndole mucho a Dios que no quedara ciega, ciega no iba a seguir mi vida, pero bueno no quedé ciega, pero sí fue un error ahí muy grande que fue esperar esas cuatro horas en una camilla llena de vaselina y vendada que pues si me hubieran hecho y existieran los protocolos y existiera esa ruta era el primer caso que la Reina Sofía recibía de un caso tan grave y no sabían qué hacer, me hicieron el lavado, pero pues cometieron ese error por si ellos de una me hubieran trasladado a una unidad de quemados o hubieran continuado con un protocolo, seguramente mis quemaduras y los daños no hubieran sido tan profundos. Ese fue como el primer momento de mi ataque, ya entré al Simón Bolívar y ahí pues sí ya empezaron con toda la ruta, quitarme el pelo y empezar pues ya con el lavado nuevamente y entrar a la UCI y ahí empezó este renacimiento. Entre las dos también ha habido una diferencia en esa ruta de atención que en ese momento no estaba establecida, para Gina en esa época fue mucho más duro tú tuviste que lucharla inclusive en toda la etapa reconstructiva tú que supiste manejar los derechos que tiene el paciente impusiste que querías tener un tratamiento con una sola persona que fuera oportuno y que fuera continuo, que es algo que nosotros hacemos énfasis hoy en día para ti Gina fue muchísimo más difícil pues por el momento en que se dio y por también la cobertura en salud. Ya dentro de la unidad, como estamos hablando para los profesionales de la salud ¿qué fue lo más amable que ustedes pudieron encontrar y qué le pedirían para mejorar a cada uno de los profesionales? Para ambas la pregunta. Es una pregunta muy difícil para mí en ese tiempo fue de verdad creo que era tropiezo tras tropiezo y realmente la parte médica con la que me encontré no tenía mucha empatía era algo que tú vives y que tú no sabes qué te está pasando que tú no, pues obviamente no te miras al espejo porque ahí no hay espejos ni nada pero sabes que algo está pasando contigo, con tu piel qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar con tus procesos o sea con todo lo que tú traías y que de un momento a otro el químico desvanece todo eso yo no sentí empatía en el momento no encontré una oportuna atención en salud mental la parte de las enfermeras, no sé siento que eran como uno más o sea es un pabellón de quemados y hay mucha gente con secuelas, con cicatrices y pues yo puedo entender muchas de esas cosas pero para mí fue muy difícil pero ahorita que lo dices recuerdo a un enfermero específicamente que era demasiado delicado como demasiado si es como yo no sé no recuerdo su nombre pues imagínate hace 28 años y recuerdo mucho que cuando a ti cuando tú te quemas te cortan el cabello te rapan la cabeza porque pues es un foco de infección y todo eso yo siempre he sido así mi cabello siempre ha sido una cosa alborotada así, así como entonces yo lo tenía muy largo y yo recuerdo que él llegaba ahí antes de entrar a la ducha porque él me bañaba pues para quitarme todo el tema él me hacía una trenza y él me hacía una trenza y me decía no para que no te corten el cabello y creo que eso fue de las cosas amables que yo encontré en el Simón Bolívar estuve casi tres meses de pronto el tema de las visitas bueno, eso ya son cosas que me parecen muy importantes que se tengan en cuenta a la hora de pues de atender a un paciente no más que atenderlo es de acompañarlo en su proceso porque pues no no es una tarea nada fácil bueno, yo sí agradezco a la vida a Dios porque pues llegó un ángel en mi vida que es el doctor Gaviria que es el único que me ha tratado obviamente esta reconstrucción y esta obra de arte en vida no solamente la ha hecho el doctor Gaviria porque es un grupo un paciente quemado necesita todas las especializaciones no solamente un cirujano plástico respecto al trato en el Simón Bolívar yo estuve dos meses internada en el Simón Bolívar me sacaron por el tema de las infecciones el doctor Gaviria le dijo a mi madre llévese a Natalia a la casa porque una infección puede matarla y bueno así fue pero pues llevo 40 cirugías reconstructivas en el hospital Simón Bolívar yo todo me lo he hecho en Colombia yo no me he hecho nada por fuera de Colombia entonces por ese lado creo que he sido bendecida y soy muy agradecida porque conozco muchas historias Gina y miles de mujeres no solo en Colombia en México en la India que pasan por miles de manos que creo que es un agravante muy duro para la reconstrucción porque pasar de cirujano en cirujano de tratamiento en tratamiento un cirujano no sabe la historia clínica real de todo lo que pasó antes entonces pues creo que a veces los daños son un poco más fuertes y respecto al personal del Simón Bolívar en cuanto a enfermeras las amo de verdad Jorge también yo creo que fue el mismo el que hacía los lavados un tratamiento muy humano pero sentí que hubo un poco de envidia de varios cirujanos del hospital Simón Bolívar en especial uno que en paz descanse que esa rivalidad entre cirujanos no ayuda al paciente no ayuda al paciente porque yo sentía que le tenían envidia al doctor Gaviria entonces hubo momentos como de de quiebres y de momentos duros pero pues hay firmes pero no yo creo que el servicio del hospital Simón Bolívar pues es la unidad de quemados más grande que tenemos en Colombia mi salud mi EPS Sanitas no estaba afiliada en ese momento al hospital Simón Bolívar mi mamá que es una guerrera y gracias a Linda la doctora Patricia Gutiérrez se logró que Sanitas entrara a afiliarse con 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 la unidad de quemados del Simón Bolívar y pues a mí la verdad todo me lo ha cubrido me lo ha cubierto mi EPS Sanitas que pues esa es como un poco la lucha no pero la parte de apoyo psicológico estamos muy mal yo pues tuve tratamiento psiquiátrico independiente mi familia mis tíos me lo pudieron regalar y creo que hay un vacío muy grande porque no solamente es la parte física porque uno puede reconstruirlo y devolverle una identidad pero si nos lo ayudan a uno a sanar esa rabia esa ira ese odio ese trauma que es estar quemado no solamente por un ataque sino por accidentes también es un trauma muy grande tanto para la víctima la persona que se quema como para la familia entonces creo que hay un vacío muy profundo y no solo en Colombia en el mundo entero de esa reparación espiritual y de corazón y de alma de sanar a una persona de un trauma tan grande mi proceso ha sido muy lindo la verdad estos nueve años ha sido momentos más lindos que feos de mucho crecimiento pero si es un calvario el tema cuando uno deja la unidad de quemados entrar a ese proceso de vivir la realidad primero aceptar la realidad y empezar ese proceso que me toca curaciones cirugías terapia física terapia ocupacional toda la terapia psicológica y psiquiátrica le toca a uno moverse por toda la ciudad porque no hay un sitio especializado donde uno reciba todo integralmente entonces pues mucha gente desiste porque fuera que ya sonó con dolor físico con el corazón partido sin ganas de nada tener que pararse todos los días coja un bus vaya hasta Simón Bolívar que le hagan la curación después vaya por la autorización para recibir 10 minutos de terapia física porque se demora uno 20 minutos media hora haciendo la fila para que le acepten la autorización después salga de ahí a conseguir los medicamentos es un calvario que de verdad como decía el doctor Henry Gallardo es una red que tiene que funcionar completa porque no es solamente salvele la vida reconstruyale el rostro del cuerpo es todo un tema que yo creo que esta cruz se carga hasta el final de los días porque un quemado pues no puede esperar o sea no no puede esperar tres meses a que le hagan la máscara cuatro meses a que le hagan la cirugía porque en ese tiempo todo empeora todo empeora la cicatización no puede esperar entonces pues como dice el decreto 1033 del 2014 en Colombia supuestamente debería ser completamente gratis ininterrumpido e inmediato el servicio pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho falta mucho sí yo creo que resumiría las palabras de ustedes en que la necesidad es tener oportunidad calidad y continuidad que en eso Natalia por su condición por haber peleado con la EPS y tener estar afiliada le dio esa continuidad y por eso pues estás como estás dos preguntas bueno y creo que esa sería la como el mensaje que hay porque ambos han mencionado la parte psicológica voy a hacer una publicidad no es política pagada pero vale la pena y creo ahorita que las escucho sobre cómo saldría un paciente de la unidad de quemados aquí en la Fundación Santa Fe en donde esa condición clínica les da a ellos toda una integralidad todo un grupo de profesionales que los acompañan en todas sus necesidades tienen musicoterapia psicología psiquiatría que actúan desde el primer momento eso seguramente se verá en las exposiciones pero creo que ese es el mensaje de ustedes dos hacia eso y como parte de la resiliencia de estas dos mujeres está el que ambas organizaron una fundación háblennos porque ya estamos corridas de tiempo sería lo último que les dé tú que hiciste reconstruyendo rostros y tú la fundación Natalia Ponce cada una con objetivos diferentes por favor como parte de su resiliencia como ustedes aparte de haber sobrevivido y de estar en la condición en como hoy están compartiendo con nosotros ofrecen a las víctimas por químico otras oportunidades Gina cuando tú no tienes digamos esa oportunidad cuando tienes esa atención que requieres cuando no tienes esa acogida por parte de un estado porque aquí también estamos hablando de un estado que no ha sido garante de derechos en ningún bueno si yo personalmente puedo decirlo en ningún espacio o en ningún proceso en el que llevo todo esto y después de casi 10, 11, 12 años de estar en la cama sin poderme levantar con la angustia con la tristeza con la falta de oportunidades con la cicatrización o sea todo ese proceso un día dije bueno y si hacemos algo diferente me levanté recuerdo mucho que siempre hemos estado con la doc digamos en ese proceso y dije y si colocamos o si montamos ¿no? montemos una fundación ni idea que era el estatuto bueno todo eso y de ahí nace reconstruyendo rostros llevamos 10 años trabajando con las uñas debo decirlo pero nos centramos mucho en que se generaran esas garantías como leyes rutas protocolos la cartilla el primer respondiente y empezamos a trabajar a incidir para que se generaran esos espacios donde nos dijeran que esta clase de cirugías que se requerían no eran estéticas eran reconstructivas entonces si no existe la fundación del quemado entonces no podemos acceder a la salud eso no puede ser entonces ahí pues empezamos a trabajar ya llevamos tres leyes de la república dos protocolos de atención el protocolo de atención en salud mental que es uno de los más importantes y que desafortunadamente tampoco ha tenido como ese impacto y ese no sé esa concientización que debería tenerse también hemos trabajado se han sumado a algunos médicos cirujanos odontólogos oftalmólogos que desde su no sé su empatía desde su amor han venido pues aportándole a la fundación reconstruyendo rostros trabajamos en todo el territorio nacional pues en la medida de las posibilidades y lo que podemos y por supuesto pues nada cuando cuando desafortunadamente te pasa Natalia que también te hago ese reconocimiento que para mí es muy importante y que de pronto nunca hemos tenido así como la la bonita oportunidad espero que de aquí en adelante si la tengamos de pues de decirte lo valiosa que eres el trabajo tan maravilloso que has hecho también desde la fundación Natalia Ponce de León y que desafortunadamente tiene que pasarnos situaciones como estas para que pase algo en Colombia y pues que mejor que desde la voz de las víctimas y bueno a ti Doc también de verdad muchas gracias por todo el trabajo que han venido realizando Gina, gracias si en el 2015 creamos la fundación Natalia Ponce de León creo que la fundación creo no las únicas fundaciones constituidas legalmente en Colombia en defensa de los derechos de víctimas de ataques con agentes químicos es la de Gina y la mía el objetivo de la fundación es promover proteger y defender los derechos humanos de víctimas que hemos sido quemadas con químicos en Colombia para que el Estado les garantice y no les vulnere los derechos en salud en justicia en la inclusión social y laboral tanto para la víctima como a su familia logramos en el 2016 junto a muchas mujeres que fuimos al Congreso que se sancionara la ley 1773 de 2016 que convirtió los ataques con químicos en un delito autónomo aumentando sus penas de 30 a 50 años dependiendo de la civicia del daño con la fundación pues llevamos ya 8 años hemos ayudado y hemos trabajado muy de la mano con varias fundaciones con doctores con médicos en todo ese tema de los protocolos el protocolo de investigación y judicialización de la fiscalía porque esa parte jurídica pues uno no puede sanar su corazón si está por ahí suelto el victimario de uno y no hay injusticia pero no es solamente eso es la parte de todo el proceso de la garantía de los derechos humanos que tenemos las víctimas de ataques con agentes químicos entonces pues creo que es un avance muy grande lo de la ley es uno de los logros grandes de la fundación mío personal y creo que pues de todo Colombia y de todas las víctimas haber logrado ese paso grande y creo que en cuanto a normativa y leyes Colombia está muy bien en ese tema pero como vuelvo y lo digo del dicho al hecho hay mucho trecho entonces todavía hay muchas barreras para el acceso a la salud entonces lo que hacemos es apoyar a las y los sobrevivientes primero mostrándoles cuáles son sus derechos porque mucha gente muchos sobrevivientes no tienen ni idea cuáles son sus derechos el estado los victimiza más vuelve y victimiza y pues todo este proceso de uno acceder a la salud como les digo es un calvario todo el proceso de poder recibir todo integralmente como debería ser entonces pues asesoramos y apoyamos los casos de las víctimas que quieran ser parte de la fundación para que sus procesos judiciales de salud e inclusión social y laboral pues sean reales ¿no? ese es el apoyo y el seguimiento de los casos hemos apoyado casi a 95 a nivel nacional para que el estado pues no vulnere esos derechos bueno creo que podríamos hablar muchísimo más les agradecemos mucho la presencia y pido un aplauso para esta grande memoria